La pandemia lo que había hecho era evidenciar mucho más las grandes desigualdades en la región y en México también. En la etapa de recuperación, este regreso para mejor, el construirlo, se va a dar a través de políticas públicas y que Naciones Unidas no debe ser un espectador si no hay que incidir. Y si junta esto con lo que dice el secretario general que son los derechos humanos los que deben guiar, no solo la elaboración sino para medir el impacto en la política pública, hay una gran polarización, por lo menos en la región, que vemos que en otros lados también. Y eso es muy peligroso porque parte de nuestra labor es precisamente tender puentes entre sociedad civil y gobierno, entre sectores enfrentados. Tenemos que bajar la polarización. democracia. Si estamos en democracia, eso supone que tiene que haber diversas visiones, que podemos tener los mismos objetivos pero diversas formas de llegar hasta ahí. Cuando acabe la pandemia como problema de salud, lo que vamos a encontrar son países que han retrocedido muchísimo en tema de pobreza, un gran desempleo, una economía muy golpeada, gobiernos, estados que han gastado muchísimos recursos y están endeudados, que tienen que reactivar la economía pero tienen que atender la política social y no tienen recursos y por lo tanto una enorme conflictividad. Entonces tenemos que adelantarnos a esos escenarios, digamos, ¿no? Es muy peligroso, sobre todo lo que sucede en las redes sociales, de dar información que se sabe que no es no es cierta, junto con mensajes de odio. Y eso puede generar algo terrible si lo sumamos con algo que está muy presente que es el miedo. Entonces la falta de información, el miedo, lleva a la estigmatización y lleva a la violencia. Entonces, pero dada la situación en la región, tanto el tema de desigualdad y cómo vamos a salir luego del COVID, yo creo que hay una responsabilidad por parte del sector privado. Puede aportar mucho más porque tenemos que hacer ese escenario muy a la línea de lo que se plantea dentro de Naciones Unidas de ver esto no solo como una crisis, sino como una ventana de oportunidad. No queremos regresar a lo mismo, queremos regresar a algo mejor y tenemos que pensarlo ahora y tenemos que generar esa dinámica ahora.